Bienvenidos, estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. El Congreso trabajó sobre los avances de la perspectiva de género en el ámbito legislativo. Autoridades, legisladores y trabajadores de la Cámara de Diputados participaron de la jornada la perspectiva de género en el Congreso, una instancia para reflexionar acerca de los avances y desafíos pendientes. En distintos paneles los expositores abordaron avances legislativos, la implementación de la Ley Micaela y los recorridos institucionales de los nuevos paradigmas. Además, autoridades de los distintos sectores del Congreso y de gremios que representan a sus trabajadores disertaron sobre la aplicación del protocolo de violencia laboral con perspectiva de género. Nosotros lo que logramos fue plantear que necesitábamos dos grandes apoyos. Uno, en lograr tecnología en la plataforma para los cursos virtuales que permitiera federalizar esta impronta de la perspectiva de género en la tarea legislativa hacia el interior de las legislaturas provinciales y de los consejos deliberantes. Y la otra, agregar la perspectiva de género en, o sea, presupuestos sensibles al género para que las políticas públicas empiecen a tener las herramientas y los instrumentos necesarios para poder ser eficientes y eficaces a la hora de ser implementados. En medio de todo esto, y muy lamentablemente, surgió el drama de Micaela y la fortaleza de sus padres de convertir un dolor de semejante naturaleza en una cuestión propositiva para evitar casos como esos. Porque claramente fueron las decisiones de un juez y de una policía las que terminaron generando que, indefectible e inudiblemente, Micaela se encontrara con su violador y su asesino. Entonces, en esa capacitación que veníamos trabajando de manera transversal, e incorporando la mesa de género, permitió que capacitar con la ley Micaela fuera realmente un desafío importante pero fácil de cumplir. Porque veníamos trabajando en una plataforma para poder hacer los cursos virtuales y teníamos incorporaciones de especialistas en género que nos permitieron hacer cursos de formador de formadores y tener la propia capacidad dentro del ICAP para brindar esos cursos relacionados al tema de género. La ley Micaela, así como fue la media sanción de la ley de abortos, fue una ley que trabajamos transversalmente todos los bloques políticos. Es una ley que trabajamos mucho tiempo, que requirió mucho compromiso, que tampoco fue tan sencilla de aprobar. Después en la Cámara recibió, creo que casi la totalidad de los votos, pero no fue fácil traerla al recinto. Y yo hoy quiero destacar que se incluyó en Extraordinarias el proyecto y fue una decisión del presidente Macri la inclusión en Extraordinarias porque bien podrían haberse incluido y tener que esperar hasta el próximo año parlamentario. Sin embargo, en este compromiso que fue de todas las fuerzas políticas por tener esta ley, que impulsaron algunas de las compañeras de militancia de Micaela, del movimiento Evita, pero que todas acompañamos, me parece que es importante mostrar esto. Y en la implementación se vio lo mismo. Todos los sectores del Congreso, las dos cámaras, la biblioteca, la DAS, la imprenta, creo que casi de manera inédita trabajaron junto a los gremios para lograr la sanción primero del protocolo de violencia de género en el propio Congreso, que no existía, y luego en la implementación de la ley Micaela, que es para todos los trabajadores de la Cámara de Diputados, Senadores y de las otras dependencias del Congreso Nacional, y también para nosotros, los legisladores. Durante la jornada se presentaron los cortometrajes Micaela, tu nombre como bandera y Micaela, tu nombre como ley, producidos por Diputados Televisión, que desarrollan el impacto de la ley que adoptó el nombre de la joven entrerriana víctima de femicidio. Diputados presenta la muestra Famófagos. Desde el 30 de septiembre al 11 de octubre puede verse en la Cámara de Diputados esta nueva exposición, con obras del dibujante y artista visual argentino Mariano Lucano. Se trata de ilustraciones en tinta sobre papel, que muestran la tensión entre la magia de la fama, las cámaras y los fans. La muestra se desarrollará en el anexo A de la Cámara de Diputados, con entrada libre y gratuita. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV. Gracias por ver el video.